Hoy voy a hablar con Luis Fernando Restrepo sobre líderes comerciales. ¿Cómo hacer para que su equipo de venta realmente sea un equipo de alto desempeño? Pues bienvenido Luis Fernando, qué bueno tenerlo acá en Negocio. Muchas gracias Paola por estar nuevamente con ustedes. Y qué rico estar un rato y poder compartir algo que es importante para el grupo empresarial de cualquier empresa. ¿Cómo es que arranca? ¿Cuál es la necesidad que ustedes ven en el mercado? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es ese contexto para que este programa se desarrolle? Qué rico esa pregunta. Es muy importante porque es que todas las empresas en su parte comercial, en su desarrollo, en su motivación de mercado, han generado o han desarrollado mucho la labor del vendedor. La labor del director, del líder se queda un poquito en la parte administrativa en pedir y en decir, dele y dele y jalone. Esa es una parte. Viene la otra parte que es la académica, el conocimiento de qué hay que hacer. Sí, pero la cuestión no es como una receta. Haga esto, ¿cierto? Y tercero, que nosotros en Real Mercadeo ya hemos atendido más de 150 empresas en cinco países a través de la estrategia mercado y ventas. Y entonces hay una parte importante que siempre es, bueno, ¿y qué hacemos con los líderes? Entonces, una necesidad que es global, que es actualizada, que es atemporal, que todas las cosas. Y hemos desarrollado unos modelos de trabajo. Ahí, por ejemplo, usted menciona, tú eres una unidad estratégica de negocio, ¿no? Ah, qué rico, sí, lo miras. Es que eso es algo. Es que los líderes tenemos que hacer varias cosas. Una de ellas, y sobre todo los líderes comerciales, líderes de cualquier equipo. Pero los líderes comerciales tienen una función. Es, no es solo vender. No es solo que el equipo venda y haga y traiga más plata. Y no es. Primero, se tienen que ver con una unidad estratégica de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir es que tiene que ser sustentable. O sea, sostenible y rentable en el tiempo. Tiene que ser como si fuera una empresa dentro de la empresa. Entonces, no se tiene que ver con el que dirige un montón de vendedores, sino el que dirige un gran equipo que sea hacia el futuro. Y también es quien tiene unos macro objetivos, ¿no? Y sí, sí. Lo que pasa es que, pero eso es algo que las personas, por lo general, nos olvidamos. Lo hacen las empresas y las personas, porque a veces no llegamos a las cosas, porque es que, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el norte? Entonces, más que todo eso, un macro objetivo y cuáles son los otros objetivos, los subobjetivos, ¿cierto? Es el primero, el norte, para decir dónde voy, la columna vertebral. Y es que, definitivamente, ese líder debe de tener unos roles que debe ir adaptando en la medida de su potencial de desarrollarlo, como estratega, como coach, como directivo, ¿no? Ah, hay varias cosas. ¿Qué tal si te menciono un poquito, no, para aparte, no? Realmente, como, ¿cuáles son los puntales o las estrategias que debe desarrollar un poquito el líder? Y el líder ahí se llama gerente, director, tal, todos esos líderes comerciales. Entonces, apuntaremos este programa como en cuatro campos grandes, que es los roles del director, tiene que definir qué hacer y qué no hacer. Es decir, cómo buscar y desarrollar el talento y la cultura empresarial en la gente que va a conformar su equipo. Luego, cómo gestionar el equipo. Y, por último, cómo potencializar o desarrollar unos aceleradores comerciales para tener unos mejores resultados. Ahí estamos viendo uno de ellos, que es bien interesante, es todo el tema de talento y cultura, cómo seleccionar ese personal idóneo, ¿no? Lo que pasa es que hay varias cosas. Mencionaste ahorita, importante, que a veces dejamos eso solamente a gestión humana. Y entonces, cuando a uno le llega, es que ese no era el que yo necesitaba o tal cosa. Así no era que lo querías. Sí, así no era, ¿cierto? Bueno, hay una cosa, Paola, es esto. Es que primero, digamos, aunque debería ser eso, pero primero hay uno. ¿Cuál es lo que mencionaste ahora? ¿Cuáles son los roles del director? Porque es que a veces nos quedamos en una función o en otra. O como ser humano, decimos, ¿qué hacemos acá? O tenemos desarrollada una cultura. Y dentro de ellos está el rol estratega, el rol del coach, el rol del directivo, y hasta el rol del líder. Sí, pero el del líder lo voy a dejar para al final un poquito. Pero entonces, estratega es que a veces nos hemos dedicado en la parte comercial a ser muy coach, a entrenar y a dirigir la gente, o a ser directivo, tomar definiciones, tomar decisiones, entrar o sacar. No, uno tiene que equilibrar todas esas cosas. Y luego de que empiece a definir esas cosas, y la cultura... Primero me defino yo y luego defino el equipo. Claro, porque es que entonces yo no puedo hacer es lo que sean ellos, sino es dentro de la cultura empresarial, cómo estoy yo y cómo dirijo todas esas cosas. Ahora sí. Ahora sí vamos a buscar lo del talento. Entonces, ahora es, el talento es a qué mercado va, en qué negocio estoy, en qué negocio vamos a estar, si es masivo, si es específico, si es técnico, lo que sea. Lo voy a capacitar, lo voy a entrenar. Ah, pero entonces no es tanto, siempre te van a decir, usted tiene que entrenar, tiene que capacitar. Sí, pero lo primero es, selecciono bien su equipo, y la selección, y dónde lo busca y cómo lo busca, se lo bajo a otros, o usted participó en ella. Porque si no va a perder esa platica, ese tiempo, ¿no? No, sobre todo, mira, es que hay una cosa en las empresas, y sobre todo en la parte comercial, que es la rotación. Claro, porque yo como líder comercial no participo en la selección, y en la inducción, y en las cosas, entonces claro, a todas las veces le echo la culpa al otro. ¿Cierto? No, yo debo participar, tampoco estoy diciendo que haga todo, sino debe participar, al menos definir las estrategias. Entonces, luego viene la formación, y la formación a veces lo dejamos a capacitación de productos, ¿no? Esa es una forma, capacitar, pero viene el entrenamiento, entonces ahí tengo que ser el coach. Y yo tengo que saber, muchas veces los directivos lo que hacemos es dar órdenes, dar órdenes, no. Tengo que saber cómo trabajar en el campo, el vendedor qué trabaja, cómo lo hace, qué hace, cómo controla. Entonces, yo lo tengo que entrenar en campo, en vivo y en directo. Pero luego de eso es, no es pedir datos, no es pedir resultados, sino es, venga, trabajemos juntos. Ah, y esa es otra de las cosas que se me olvidó decirte al principio. ¿Cuál es otra de las ventajas o beneficios que damos con este programa? Es que hay varios modelos que aplicamos, no es una pedagogía, pero no es una cuestión académica. Es más bien, digámoslo así, tenemos es entrenamiento, pero partamos de una cosa, constructivismo. Es que no es, venga, yo le digo a usted cómo debe hacer. ¿Cómo se hace, no? No, venga, construyamos a partir de la empresa, construyamos a partir del mercado. Las empresas son distintas, las culturas son distintas, exacto. Y fuera de eso tú puedes venir de otra cultura o de otra empresa. Entonces, venga, la necesidad, vamos a construir, pero a través de qué, de la co-creación. No, no, no. Es que es muy difícil yo decirle a usted, usted de en adelante tiene que ser así. No, venga, yo soy como un coach que la voy dirigiendo, pero vamos a construir juntos. Luis, ¿y cómo es ese tema de la gestión del equipo? Ah, ahí sí, ya viene. Ya tengo el equipo. Entonces, esa es otra de las cosas. El equipo se mueve de acuerdo al líder y de acuerdo al mercado. Y todos dicen, es que hay plata. No, no, no. Sí, todos tenemos que trabajar en función de sobrevivir y vivir en este mercado y en las cosas, porque tenemos responsabilidades. Pero la gestión, a veces, gestión no es empujar, gestión es desarrollar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay varias cosas. Mira ahí, ¿qué portafolio de vendedores? ¿Qué es eso? Una cosa bien sencillita. No tratemos a todos los vendedores como iguales, mapeémoslos y trabajémoslos diferentes, pongámosles metas diferentes. Cada uno con sus características. En reuniones individuales o equipos pequeños. Entonces, podemos mapearlas hasta en un plano cartesiano para arrancar. Luego, bueno, ¿cómo planeo? Y ¿cómo le enseño a planear al vendedor? O al comercial, o al gerente, o al otro. Luego viene eso. Una cosa importante. No le enseñamos a gerenciar los prospectos, los que no son clientes, o luego los que ya son clientes que nos están dando el ingreso. Eso sí, recuerda, y tú eres cliente en muchas partes, ¿cierto? Te ha tocado en que le dices a la empresa que lleva su uno, cinco, veinte años, cliente, lo que sea. Oiga, tráteme distinto. No, yo estoy con usted, porque es leal que va a entrar y a mí no me da. Entonces, yo te tengo que gerenciar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, digamos, a valor. A valor en el tiempo, a valor de compra, a transacciones, tiempo, frecuencia, cosas. Entonces, el tratamiento debe ser diferente. Entonces, no es que a cada uno lo voy a tratar porque me entra más o menos plata, sino dependiendo de las necesidades del cliente. Y ahí sí como consecuencia, los planes tácticos, las campañas. ¡Ay, qué rico! No es primero, ¿no? No, porque es que entonces, si yo digo primero, yo voy intentando, entonces estoy manejando de acuerdo a mí, necesidades. No, es de acuerdo al cliente. Entonces, ¿qué es lo de los planes tácticos, campañas y plan de gestión comercial? Es simple y llanamente que hay que tenerlo en la compañía y se hace. Pero es cómo aprovecharlos para qué, para beneficio del cliente y del equipo comercial, individual y de equipo. Y grupal, exactamente. Y ir pensando realmente en la compañía como tal. No, pues Luis Fernando, de verdad que es un contenido bien interesante el que hemos desarrollado el día de hoy. Sobre todo porque es ese acompañamiento al líder. Usted lo mencionaba y es que nos hemos encargado en las compañías de estar permanentemente formando esas habilidades del vendedor. Pero no necesariamente estamos formando al líder. Y ahí sí hay que ver, que me gustaría que miráramos en esta parte final el tema de aceleradores comerciales. ¿Qué significa? Sí, es que después de eso ya dejamos que el vendedor se vaya. Como quien dice, o el comercial, o el que esté encargado de hacer el relacionamiento con los clientes. Y entonces uno dice, le pago para que entrega. Y a veces los mismos clientes le dicen, ok, ¿por qué tienen que motivar e incentivar al vendedor? Porque el vendedor es otra característica, ¿cierto? Eso es un día a día, eso es como bañarse, bañarse es todos los días. Es todos los días hay que motivar. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para acelerar resultados? Individuales y de equipo. Entonces hay varias cosas. Ya no podemos seguir haciendo venta transaccional. Entonces el comercial tiene que empezar a decir, oiga, hagamos relación con el cliente. Es que el cliente es un aliado. El cliente no es... Es que yo hasta critico mucho, critico no, difiero mucho de la palabra vendedor, aunque vendedor es una acotación linda, bonita. Así que asesor, ¿no? Pero es que no nos podemos quedar en el asesor simple y llanamente, si no es un aliado, porque es que el cliente, entonces uno debería ser un asesor de compra del cliente. Sí, entonces tenemos que saber qué es la venta relacional, cómo se hace, el cliente que necesita, qué le gusta. Entonces en definitiva ahí está el resumen, unos macro objetivos. Es que esos son unos macro objetivos. Puntarles estrategias. Que son unos cuatro campos y en cada uno de ellos desarrolla todo eso. Pues usted mencionó, roles del director, talento y cultura. Pero mira, aquí hay una cosita final. Sí. O hay dos cositas, mira, al final que todo el mundo dice, ¿cómo así que desarrollo de los autos? Si ves ahí que dicen los autos, todos dirán, ¿cuáles autos? No, es que ya no podemos seguir, es simplemente el día a día empujando, empujando y no. Tenemos que aprender, tanto nosotros como nuestro equipo, es que sea ellos de autogestión, autoaprendizaje, autodesarrollo. Entonces cada uno, ya para ellos dejando a cada uno desarrollar, desarrollar y gestionar el país. Yo como líder no puedo estar empujando. Y por último, ¿recuerdas que en el primero de los roles te había dicho de líder? Liderar. Que te dije al final. Liderar con acción. Liderar con acción. Bueno, es que usted cuando es líder, después de que ejerce este en función de correr este montón de cosas, ¿y qué hace todo esto? Es que lo que necesitamos es no seguir vendiendo, haciendo eso. Y si usted quiere una fuerza de ventas barata, que sea ligada a usted permanentemente, ¿cierto? Porque a veces dicen, es que el fiel es, no. Digamos, es que crean usted y siguen usted. La mejor fuerza de venta es el cliente, ¿sí? Donde lo sigue y donde crea, donde usted piense en él. Entonces, ¿y cuál es nuestro primer cliente líder? Soy, es usted como vendedor, usted comercial. Entonces tenemos dos clientes. Es el interno y el externo dentro del comercial. El interno, el primer cliente son mi equipo. Y el segundo cliente son los vendedores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el gana-gana. El gana-gana, ¿qué significa? Es, pensemos en desarrollarnos a largo plazo. Si usted gana, si usted crece, yo tengo un equipo de alto desempeño. Luis Fernando Restrepo, líderes comerciales hoy aquí en Negocios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Espero que podamos apoyarlos y desarrollar esto a muchas compañías. Y que necesito con mucho gusto. Este es Negocios. Gracias por su compañía. Negocios.